Queridas mamis, queridos papis, es importante recordar que los niños y las niñas a una temprana edad están aprendiendo y tienen el gran reto de aprender a manejar, regular, controlar sus frustraciones. También es natural que frente a una frustración el niño exteriorice lo que siente, que muestre aquello que está sintiendo en ese momento. Y también puede pasar que dicha situación se convierta en una crisis. Y a veces los adultos, claro, nosotros quisiéramos que eso no sea así. Sin embargo, cuando esto se da, no es porque el niño en realidad está queriendo faltarnos el respeto o afectar a las personas que están alrededor. Si esto sucede, es porque lo que el niño está reflejando o la niña está reflejando es que aún no tiene los recursos para hacer frente a las frustraciones. Y pues claro que nos necesitan. Nos necesitan, pero también nos necesitan en ese momento, pero también nos necesitan antes de ese momento. Porque somos nosotros los adultos quienes podemos ayudarlos a prever que situaciones de frustración se van a dar todo el tiempo. Y más bien, anticipadamente, y como más o menos ya sabemos qué cosas o qué situaciones son las que desencadenan ciertas crisis de frustración, entonces podemos adelantarnos y preparar el terreno para que cuando el niño se vea frente a una situación de esa índole tenga ciertos recursos que puede activar para evitar caer en una crisis o en desbordarse. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer todo el esfuerzo para que el lóbulo frontal del niño vaya tomando posición frente a un sistema emocional que está a punto de, como se dice, erupcionar. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en un lóbulo frontal auxiliar en esos momentos. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero mostrando empatía. No juzgando, no mostrando una expresión de decepción o de fastidio, sino mostrando naturalidad y diciéndole al niño que lo vemos que está enojado, que está fastidiado, que se ha frustrado y recordándole aquellos acuerdos que se tomaron previamente en cómo se iba a enfrentar una situación así. Y nosotros al ser el lóbulo frontal vamos a ir teniendo como un discurso que va a apelar en el niño a su reflexión, a su pensamiento, que el niño va a ir activando mientras va regulando y va bajando el tono emocional del momento. Entonces, antes de que suceda una crisis, nosotros podemos recurrir al pensamiento, que es quien va a regular las emociones y la respiración. La respiración va a permitir que se activen las ideas, los recursos cognitivos, intelectuales, del pensamiento para ir regulando la parte emocional. Entonces, uno puede hablarle, recordarle y ayudarlo a buscar soluciones. Eso es muy importante. Que el niño sepa que frente a un problema hay solución. Quizá no existe o no hay en ese momento una solución perfecta, pero siempre hay una forma de encaminar dicha situación. Entonces, se le puede invitar a juntos, dos cabezas piensan mejor que una, a encontrar una solución temporal o permanente. Es muy importante el aspecto de la temporalidad, del tiempo, porque muchas veces el niño se puede ver frustrado porque en un momento determinado no va a encontrar la solución perfecta. Pero se le puede decir y se le puede explicar que hay soluciones temporales y hay soluciones más extensas en el tiempo o más duraderas. Entonces, se le puede decir, en este momento no podemos o no tenemos acceso a una solución definitiva, pero sí tenemos acceso a una solución temporal. ¿Es mejor una solución temporal o que no exista una solución? Eso es muy importante y es un recurso bastante valioso. Entonces, el niño irá captando el modelo, la forma en que el adulto va resolviendo diversas situaciones. Y si llegamos a una situación donde hay un desborde, esto previamente también tiene que ser conversado con el niño. ¿Qué pasará o qué podría pasar o qué podemos hacer si en un determinado momento nuestros recursos no funcionan o no los ponemos en práctica o no los activamos y sucede un desborde? ¿Qué podemos hacer si tú te pones a gritar, si te pones a tirar las cosas o te pones a querer jalonearme? ¿Qué podemos hacer? Porque hay algo muy importante, que en el hogar todos deben trabajar por una cultura de paz. Y el respeto es un principio que siempre se debe preservar y cuidar. Es así que si el niño sabe que un principio fundamental en la familia es el respeto, cuando hay una situación de crisis, normalmente se tiende a excederse o a atentar contra el respeto hacia el otro. Y es importante ayudar al niño a identificar en el momento en el que se está perdiendo el respeto. Y previamente y consensuadamente se tiene que conversar y llegar a un pacto. Que si el respeto está a punto de perderse, hay una estrategia y una fórmula que puede evitar que esto suceda. Y es que ambos se separen y cada uno tenga un espacio hasta que estén en condiciones de volver a dialogar y unirse para buscar una solución. Quiero decir al niño, me parece que estamos a punto de perder el respeto. ¿Te parece si aplicamos esta estrategia? Yo me voy a retirar y te voy a esperar hasta que tú estés listo para buscarme o lista para buscarme y encontrar una solución juntos. Ya sea una solución temporal o una solución definitiva. Pero una solución, así sea temporal, es mejor a no encontrar una solución. Y después podemos encontrar esa solución que tanto estamos buscando. Tengo a la Tierra girando y tengo al Sol y a la Luna. Es porque el universo se ha confabulado maravillosamente para enseñarnos a trabajar en equipo, a ayudarnos. Así como el Sol le presta su luz a la Luna para que en la noche nos ilumine y la Tierra gira para que en ningún momento nos falte luz en ninguna parte del planeta, pues como familia también tenemos que trabajar así. Así que muchísimas gracias y esperamos que estos consejos, estas ideas, las puedan llevar a la práctica. Muchas gracias. 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 Gracias.